hola mi gente yo soy el mago canchila mi gente el que les hace volar la mente les tengo una buena ilusión de mi autoría y después va el tutorial no claro que el tutorial después desaparición y aparición de monedas observar una moneda de 200 la ponen aquí en la mano y decimos las palabras mágicas o final y toma y la moneda desaparece en donde crees tú que está la moneda y ahora aquí en la boca mi gente y aparece vamos con el tutorial el tutorial de este truco es así mire con la moneda en empalme clásico cuál es el empalme clásico este practique en este empalme clásico porque en el centro la moneda donde la moneda le quede bien ahí no se les caiga con la mano perfectamente abierta para ti quien es empalme empalme clásico más adelante le estaré dejando un vídeo cómo se hace el empalme clásico pero aquí mire facilito solamente tienen que agarrar la moneda con los músculos con el músculo del dedo pulgar y la palma la mano el palme clásico ahí entonces simulamos con el espalme clásico que echamos la moneda en esta mano pero acá no hay nada la moneda está en el empalme pan mientras decimos acá llamamos la atención acá ponemos la moneda aquí y volteamos la mano para que vean que está vacía tapando la moneda aquí la echamos para adelante y desaparece pero la moneda está aquí el espectador no la ve porque él está allá y nuestra moneda y la y la mano no deja que la vea entonces y desaparece le puedes preguntar también donde quiere que aparezca porque no puede desaparecer aparece donde tú quieras entonces te vas a parar pone las manos tienes que hacer la misma con las dos manos el mismo movimiento para que no quede extraño este movimiento sólo así y la otra no entonces te paras y hace los dos movimientos donde crees tú que está la moneda hacia donde crees tú que está la moneda la puedes sacar del pie de la oreja o como lo hice yo de la boca ese es el efecto aparición y desaparición del mago ganchila practícalo y ponlo en función ese es el efecto aparición